para saludar los amigos de maldonado vocalista por aquí de la peruna banda flor de xochitlán e invitarlos para que se suscriban por ahí el canal de youtube eivy foto estudio digital por ahí saludazo a toda la gente para que lo sigan en el canal de youtube se suscriban y esté pendiente de todas las publicaciones que hacen por ahí es la sartina alrededor de la vida y en la bandeta su nuevo valor hay que angostitas en las calles hasta parece nunca dejo mientras me voy para el otro lado aquí borracho la pasaré venga por que algo me abandone te llamo y punto ya no vete venga a la clora siento la muerte que ya me lleva para el panteón pero del rato me río de verla cuando me toco el tercer galón bueno muchachos muy buenas noches un gusto honor un placer saludar a tantas y tantas amigas tantos amigos que están por aquí en este bonito evento aquí en el gobernador San Miguel gracias por invitarnos a que se ve al jefe del corrido pasado considerando su grupo y vencido a los muchachos de la iglesia de Tuzanda les saludamos a todos los viejones a los muchachos de la banda San Fernando hombre o sea que el turno va a llevar la música de José la cinta de Juanita los sonidos de la rica quiero darles papitas la cinta de Juanita yo me quiero comer que hasta el par de la mañana que sabrosita la cinta de Juanita yo me quiero comer que hasta el par de la mañana que sabrosita es suena saca el riego latina viento es el más sabrosito el cual está loco rica lo trae siempre para los días y les paro sus clientes que hasta el par de la mañana me lo quiero comer que hasta el par de la mañana que sabrosita es el más sabrosito me lo quiero comer que hasta el par de la mañana que sabrosita que hasta el par de la mañana que hasta el par de la mañana Me hicieron jugar, a ver por la mañana, que sabrosita es la cinta de bonitas, me hicieron jugar, a ver por la mañana, que sabrosita es la cinta de bonitas, me hicieron jugar, a ver por la mañana, que sabrosita es la cinta de bonitas, me hicieron jugar, a ver por la mañana, que sabrosita es la cinta de bonitas, me hicieron jugar, a ver por la mañana, que sabrosita es la cinta de bonitas, me hicieron jugar, a ver por la mañana, que sabrosita es la cinta de bonitas, Revejando el aquiringo, cuando sobra muy fuerte el viento Le dice María José, José, regalgo presiento Revió a Rosy, asociente, revisa el encargamiento Y en el momento sigo aquí dentro, como al rato Estaba todo tranquilo, pa' que hagas el dinero Cargaron los sueños Por un par de joven, la cultura de regreso Un camino de salero Por un viejo, ahora me lo recorra Pero lo mejor va a ser, que se atraviesa el robocho En los calles de muerte salieron de la emboscada Y gracias a su suerte, pero es que la hora Se van a entregar el viento, y completan los toman En los calles de muerte salieron de la emboscada ¡Ale! ¡Ale! ¡Aquí voy! ¡Suella! ¡Robando de bolsa! ¡Fidel Ochoa! ¡Y entonces Carolina ya nos enamoró! ¡Ven! ¡Ven de abajo! ¡Fue una casa de esto que me haces! Voy a tomar las las piensas pasando Y ya se veía feliz hoy en todo el mundo Voy con mi piquito y no me voy a enterar Solo me dicen que me van a tripar Ya mi familia y todos mis amigos Solo me dicen que me busquen los padrinos Y si me van a necesito cinturón En mi velada lleven pan y mucho vino ¡Aquí voy! ¡Rimo! ¡Aquí va! ¡Ahora con Padre y Mendoza! Mi padrino con ¡Ven a caer en el pelo! Y lleva a gozarme ¡Ven a llevar para nadie! Y mi compa José ¡Ven a traer en el camino! Y mi madre me enseña ¡Ven a llevar la chera! ¡Y solo me falta! ¡Ven a traer en el pelo! 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 Voy a contar lo que me está pasando Desde hace días me estoy enfermando Voy con el médico y no me cuento nada Solo me dicen que me vaya preparando Y mi familia y todos mis amigos Solo me dicen que me voy a pasar un saludo Y si me muero un mes y si te siento Y mi bella da nieve el barrio y tu vito Mi padre no cuore Y cierra con sale Y mi papá con sé Y mi marina y sella Y solo me falta ¿Quién me dona el ojo? 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 Y me encontré conmante Le dice conciera el cargador Oye, adiós para Cristi y amigas ¿Quién me va a pasar un saludo? ¿Quién me van a pasar un saludo? ¿ This obvious? ¿Entigue mo genau Mi padre no puedes Me van a pasar un saludo Y Chema González, y mi compa José, y mi madrina Estela, si solo me faltan. ¿Quién me da el hoyo? 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 ¿Quién me da el hoyo?